Top 5 animales super extraños Aquí te presento una lista de 5 animales super extraños con un dato curioso sobre cada uno de ellos Narval. Es una ballena con un colmillo largo y retorcido que puede llegar a medir hasta 3 metros de longitud Okapi. Es un animal similar a la jirafa, pero con un cuello más corto y un cuerpo más parecido al de un ciervo Axolotel. Es un tipo de salamandra que tiene la capacidad única de regenerar partes de su cuerpo, como las extremidades y hasta órganos internos Axolotel. Es un tipo de lemur que se encuentra en Madagascar, y que tiene unos dedos extremadamente largos y delgados Axolotel. Es un pez que vive en las profundidades del mar, y tiene una apariencia muy extraña debido a su piel gelatinosa y flácida ¿Nos faltó algún animal raro? Háganos saber en los comentarios a continuación Si aprendiste algo nuevo dale like y suscríbete para más